Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos a Susurros de Papel. Hoy traigo un paquetito de más scrap. Soy el oanés en River del Scrap, un hogar para crear. Voy a abrir este paquetito que como sabéis Rocío tiene la amabilidad porque la verdad es que la muchacha se porta estupendamente bien. Me lo manda aquí cuando yo vengo para poder cogerlo. Y entonces vamos a abrirlo. Esto es un unboxing, un haul de compra. Y vamos a ver lo que Rocío nos ha preparado y me ha mandado yo. Voy comprando y ella me va almacenando. La verdad es que conmigo tiene la gloria a ganar. Y cuando le digo, Rocío, que voy, manda. Y ella me dice, tanto, venga. Y entonces pues cuando yo llego ya está aquí. Y abrimos el super paquete. Aquí está Nú. Ella recibe todos los meses juguetitos que le compra a su dueña. Y cada vez que viene un paquete se cree que falla. Bueno, factura, hermano. Y vamos a saber lo que Rocío pues me ha mandado. Mirad, aquí hay un montón de cositas pero van a ir saliendo pues de aquella manera porque ¿sabes qué? Que yo no he preparado nada. Acabo de abrir la caja con vosotros. Así que ni lo he ordenado. Lo voy a ordenar y paso a abriros vídeos. Esperaros. Bueno, pues yo ya creo que tengo todo más o menos controlado. Os enseño desde lo que no voy a usar hasta ya el año que viene a lo más actual. Mirad, compré estos dos sellos. Mirad que mono. Para Halloween. Que me parece muy bonito. ¿Veis? Este es uno. Y este otro. Que a veces es muy, muy chulo. Son muy, muy bonitos. Más. Otra cosa que no voy a usar hasta el año que viene porque es el de otoño. Son estos recortables. Lo que pasa que yo no recuerdo si solamente son tag o hay más cositas. Mirad, son estos tag que creo que son muy, muy bonitos. Son de otoño y son bastante, pues, eso, vintage otoñales. A ver, este y este es igual. Sí. Este también. O sea, de momento traen tres de cada. Este también cuatro de cada. Este también. Solamente es una cara. Pues, todos son iguales. Así que, nos trae un montón. Bueno, pero todos son iguales. ¿Vale? Mirad, qué bonito. Son pequeñales y me gustan mucho. Y trae, creo que diez hojas, ¿no? ¿Verdad? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, diez. Son gorditas. Y trae diez. Bueno, lo hago, lo vuelvo. Pues, para acá. ¿Qué más? A ver, pedí del altillo de los duendes estas pegatinas de perrete que me encantan. Son chulísimas. set de doce pegatinas del altillo. Y pedí esto, que también son de perrete, pero creo que... Uy, qué pena de sobre, por Dios. Qué bien pegadito bien aquí me gusta. Está mucho ruido, eh. Qué pena de sobre, por Dios. Qué papel más guay. Un papel cebolla. Bueno, pues, esta es la colección. Es muy chiquitita, muy chiquitita. De treinta por treinta. Mirad, esto es un básico. Esto es un recortable. La verdad es que esto es súper gracioso. También había de gato, eh. Te voy a coger la de perro. Mirad, por detrás. Tenía que haber pedido dos. Este es otro recortable. Y por detrás, las casetas de los perretes. Este, también recortable. Y por detrás, así. Tenía que haber pedido dos. Este, aún teniendo dos. Es que me da mucha pena recortar esto. La correa de los perros personaliza. Qué gracioso. Personalizada. Qué gracioso. Qué bonito. Este, súper buqui. Por detrás, los collares. Bien, qué gracioso. Y por detrás, este, que es otro recortable. Y por detrás, ah, las camas de los perretes. Uy, pues, yo te tenía que haber pedido dos. Tío, no una. Uy, que yo no quiero morir. Bueno, pues, me encantan. Son súper chulos. Bueno, no lo voy a guardar en el papel porque hace mucho ruido. Más. A ver, compré una colección, que es esta, que es de fútbol, porque mi nieto está loco, loco con el fútbol. ¿Veis? Es de 12x12. Se llama Sport. Sport. Y os enseño. No sé cómo será. Es que, en verdad, de fútbol, quitando un papel de gaica que venía un niño jugando a la pelota. Bueno, yo no he visto papeles así de fútbol ni de cosas de esas. Vamos a verlas. Mira. Mmm, esto me huele. Mira. Son deportes varios porque aquí lo que viene son un palo de gol, pelotas de fútbol. Esto no sé lo que es. No sé. No sé lo que es. Rugby. Fútbol americano. Guante. Tenis. Bueno, pues esto. Y esto que no te da una idea de lo que es. Esa canastita ahí con esa pelotilla blanca ahí. No sé lo que es. Viene solamente uno. Balones de rugby. Y por detrás, número. Balones de rugby. Y por detrás, número. O sea, que vienen dos de cada. Tenis. Y por detrás, lunarito. Porterías con tenis, pelotas de fútbol. Y por detrás, pelotas de fútbol. Súper chulo. Esto cuando lo vea, mi nieto va a flipar. Este que no sé qué. Ah, el golf. El golf con los guantes, los zapatos. Y por detrás, cuadro. Y por último, bueno, recortable. Tag. Y cuadrito. Y marquito. Miren este que gracioso. Pues ya está. Este sería la colección de Sport. Compré. Compré estas flores de Prima Marketing. ¿Por qué? Porque eran dentro de que todas valían igual las que más traían. Y estas que tienen forma de corazón. Y para San Valentín, pues pedí estas que ya he pasado a San Valentín. Hombre, eso ya lo sé yo. Y pedí esta colección para San Valentín. Que la he cogido hoy. Hoy. Porque acabó, vamos, ayer llegué aquí a Oane. Y trae, pues, todos estos papeles. Es una colección de 12x12. De 200 gramos. Y lo abro para que lo veáis. Así que bueno. Voy a comprarlo. Y se llama Love is the air. El amor está en el aire. ¿Vale? Ahí. Mira. Trae esta tira. Que son muy, muy chulas. Es que he dejado aquí la caja y ahora la voy poniendo ahí. ¿Vale? Love is the air. El air. No sé. Besitos. Y por detrás, cerdilla. En rosa. Trae dos. Buito. Que no sé muy bien lo que tiene que ver con San Valentín. Pero bueno. Ahí está. Rosita. Y por detrás, básico. Rosa y blanco. Corazones. En rosa y rojo. Y por detrás, cuadrito. Muy chulo. Corazones. Fondo rojo. Corazones blanco. Y por detrás, rayas. En fondo blanco y distintas tonalidades. Desde el rojo hasta el rosa más clarito. Y ya, por último, este que pone los bloc bloc. Y por detrás, lunarito rosa. Son básicos, ¿eh? No es que traiga nada de los rosa. Lo único que puede traer así sería en todo caso. Uy, yo se va a pegar. En todo caso, sería esto. Pero bueno. No está mal. Como básico, yo creo que está bien. Y este lo voy a guardar porque se está pegando a la parte de abajo que tengo el papel del fútbol. Y me lo voy a romper. Así que lo meto y lo cierro. Qué trabajera, ¿eh? Pues me ha puesto con la manda y está que le ponen que se lo van pegando en todos lados. Hasta que le sigan. A ver. Pedí unos recortables. Que son de estampería. Y son eso. Esto. ¿Veis que traen perros, gatos? Debe de poder con coleccionables. Welcome home. Sí, este. Que es súper chulo. Y este es de estampería. Así que va a corte a abrirlo. Tengo una tendinitis y me ha dicho el médico que me tiene que abrir la mano. Yo cierro esto. Se llama... Tengo el dedo resorte. Hago así. Y ahora todavía. Pero por la mano... Y me duele. Y me ha dicho que eso tengo que abrirme aquí porque es del tendón. Así que... Bueno, pues os enseño. Es que no puedo agarrar bien para tirar, quiero decir. Mira. Qué recortables más bonitos. Mira qué gatito más rollizo. Buenísimo. La ventana. Viene por delante y por detrás. Mira. Cómo no. Los teques. ¿Veis? Tacita. Es súper chulo. La mesa, la silla, el gorrito. Muy primaveral. Mirad. ¿Cómo se llama esto? Lavanda. Bueno, lavanda es esta. Las botas de agua. Muy primaveral. Lavanda, ¿eh? Lavanda. Mirad este. Muy bonito. La casita de pájaros. Muy primaveral ya. La tacita con una casa. El macetero con una casa. Otra tacita con otra casa. Mirad qué bonito. Este, este, ese. No. No hay ninguno igual, ¿eh? Qué bonito. Son muy bonitos. A mí me gusta mucho recortar. Pero ahora, con el, con el dedo así, pues me cuesta mucho trabajo. Porque tengo que agarrarlo y cuando quiero abrir, el dedo se engarrota y no hay manera. Y me duele que no vea. Y el otro día que me estuvo tocando, abre, cierra, es aquí. Sí. Uf. Salimos ya. Mirad el libro de aquí abajo. Qué chulo. El globo aerostático. Qué bonito. Las mariposas. Y aquí pues son sentimientos o no sé, o palabras. Lovely, home, happy, nature, memory, dreams. Bueno. Y relojes. Los relojes me gustan mucho. Y este, mirad, este es así y por detrás de madera. Y este, pues este, se lo cogí a Rocío con la colección A. Pues sigo enseñando. Mirad, pillé estos chisboas de maderita. Que es una bicicleta, florecita, pone happy, muy de verano. También muy de primavera. Estas ventanas que vienen dos, con dos mininos y flores de ahí abajo, que también me parecen muy bonitas. A los gatos les gusta mucho subirse a la ventana. Y después, bueno, a todos lados. También le pillé, a ver, esta colección de Bibiqui, que se llama, es de estampería, son rubros. Carcomanía, vamos. Que es de mariposas y pajaritos, porque también hay ahí pajaritos. Y son rubros. Y de esta misma colección, no tiene nada que ver, pero se le parece un montón, la verdad. Aquí pone, es que no pone el nombre de la colección. Para Papai o Ano, no lo sé. De esta, que se le parece mucho. Bueno, cogí estas colecciones. ¿Ves? De 20 por 20. 20 con 30 por 20 con 30. Cogí dos. Probablemente no lo hubiera en grande. O en grande se subía mucho el precio. Y también muy primaveral. Yo creo que le va muy bien hasta las maderitas. Porque ahora os enseño. Si puedo, porque con los dedos me ponen esta cinta también. Ahora, mirad. Voy a poner esta aquí, porque esta es la misma. ¿Veis? ¿Veis que tiene una bicicleta? Y el gatito en la ventana. ¿Veis? Y aquí igual está el gatito en la ventana. Y mirad, es la bicicleta. Ahora vamos a abrirla. Mirad, estos son recortables. A ver, que voy a echar la cajita. La tengo toda encima de la mesa. ¿Veis? La casita pone home. Es a doble cara. Mirad, qué bonita. Esta de flores. Esta que parece casatarradella. Qué bonito. ¿Veis? Aquí madera y escritura. Home sweet home. Hogar, dulce hogar. ¿Veis? Aquí también una madera que parece que está estalcida y envejecida. Traquelada. Ajada. Aquí hay una taza con una casita. ¿Veis? La mariposa que esta es esta también. Acordaros que os la he enseñado. Las tazas con las casitas. Mirad, la bicicleta. ¿Veis? Y ahora os pongo al lado la bicicleta. Ahora, la pongo del revés. Es que es la del revés. Me ha venido manchada. A ver, la pongo así. ¿Veis? Está muy bonita. ¿Qué más? Este por detrás parece craquelado, manchado. ¿Qué más? Mirad, este que lleva florecita. Una madera también envejecida. Así como la pintura ajada por el sol. El gatete en las ventanas. Aquí está de frente y aquí está como si se estuviera asomando. Pero bueno, se parece. Y escritura. Mirad, esta qué bonita. Que hace un abonito. Con margarita. Este. Parece un cuento. Qué bonito este. Con el té. Más margarita. Fondo verde. Y estos son recortables. Tarjetas. Con sentimiento. Qué bonita. Es una aparición muy bonita. Por detrás no lleva nada. Los relojes. Con flores. Algunos traen sentimiento. Hogar, dulce, hogar. Love. Happy day. Esta. Que también es muy bonita. Que trae también sentimientos. Y por último. Mirad por detrás esta también. Qué color pañil. Muy bonito. Y por último esta. Qué preciosa la verdad. También son recortables. Pues esta. Como era de 20 por 20. Cogí dos. De esta nada más que trae uno. Que es la contraportada. Y son de estampería. Se llama. Welcome home. Bienvenido a casa. Está muy bonita. Y yo creo que a este. También le va a esta. No sé si. No, yo creo que no es el mismo. Pero. Pero le va. Y de estas también. Y es. Los daikus. Que son súper gorditos. Y súper bonitos. Estos. Estos. Y estos. Que son distintos. Son de la misma colección. Pero son distintos. Este. El de la taza. Ahí lleva la taza. El candado. Y aquí pone. Que pone. Welcome home. Esta no es la misma. Estas dos no son las mismas. Esta sería la de ahí. La de welcome home. Porque esta. Esta se llama. No lo pone. Y esta es de. Estampería también. Pero no lo pone. Aunque yo creo que le va. También. Creative happening. Biki. Papa. Uno. No. Pero. Son recortes de papel. Son adhesivos. Y este también. ¿Ves? Que trae un montón. Este viene con perrito. Y la bicicleta. Pero este. Hay que sacarlo. Ah no. Mira. Para enseñar. La bicicleta. La bicicleta. La bicicleta. Está bonita. Esquelita. 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 Muy bonita. ¿Ves? Pues estos dos serían los daikun. Después. He pedido. Cintura. Que me van a hacer falta. Traen seis botes. Y me van a hacer falta. Y dije. Bueno. De estampería. Pedí estos dos papeles de arroz. ¿Veis? Que bonitos. También muy primaverales. Son muy bonitos. Lo pongo aquí. Después de estampería. Pedí de 20 por 20 también. Esta colección. Muy de verano también. Que esta va con el papel de arroz. Que os acabo de enseñar. Mira. A ver. Ahora os lo enseño cuando salga. Muy azul. Porque ya de verano. 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 Miras por detrás. Doble cara. Miras que bonito. Esto es precioso. Para hacerlo así entre dimensiones. Quedaría. Para hacer un marquito. Las tarjetas. Por delante. Y por atrás. ¿Veis? Pero son distintas. Esta con la ventana ahí. El gatito durmiendo. Qué mono. Este. Que es muy bonito. Una flor muy bonita. Este del faro. Muy bonito. Este es madera. Efecto madera. Qué bonito. Este es muy bonito. Muy. Con azulejo. Muy bonito. Mirad. Qué bonito este. Este con el reloj. Con los oídos. Los limones. A ver si. Mirad. El ramo de limones. ¿Veis? Es muy bonito. Este. Malimone. El pajarito. Muy bonita. Muy bonita esta. Esta con la balustrada. Mirad. El armario. El gatete. Este me encanta. Qué bonito. Y este. Son todas bonitas. Porque la barca ahí también es muy bonita. Y mirad. Parques recortables de caracola. Preciosa. Preciosa. Qué bonita. Por detrás. Más azulejo. Hidráulico. Y aquí. Esto que lleva hasta sentimiento. Qué bonito es. Es muy bonito. Pues con esta colección. Como complemento pedí las maderitas. Había más. Yo pedí esta. Pedí los rubos. Que son estos. Y pedí los efímeras. Que son estos. Vienen. ¿Cuánto vienen? 300 gramos. Pero no miren cuánto vienen. Estos son adhesivos. Y después los daikus. Los gordos. Que son estos. Son gordísimos. Muy muy gordos. Y me parece una colección preciosa. Esta. Muy bonita. Muy 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 bonita. Y luego. A ver. Que la guardo aquí. Es que. Como todo ha subido tanto. Pues. Tenemos que ir mirando. Un poquito a poco. Pues mirad. Qué más. He pillado. Esta. De San Valentín. Pero de Alemón Craft. Pero bueno. Ya. Pues para otro año. Bueno. No sé. ¿Veis? Mirad que es a doble cara. Vamos a enseñar. Así. Muy bonita. Muy de San Valentín. Corazones. Ahí. Qué bonita. Osito. Bonísimo. Qué bonito. Con fresa. El love. Con lunarito. Cuadrito rojo. Esto también en dos. No. Que son gordas. Mirad. Está recortable. Qué bonito. Mirad. Por detrás. Básico. Muy bonito. Sí señor. Este es muy bonito también. De encaje. Este también. Tiene un rosa. Muy bonito. No sé si se verá. Este de flores. Y aquí se volvería a repetir. Yo creo que sí. Quiero. Sí. Y se vuelve a repetir. Así que trae dos de cara. Y este es de 20 por 20. Y este. Que son los recortables de la colección. Que serían los Daika en este caso. Mirad. Qué bonito. A doble cara. Este sería la parte de atrás de la portada. Estoy mirando. Pero no. Mirad. Qué bonito. Que creéis que era la misma colección de la... Que ya es muy tarde y ya. Todo me parece. Mirad. Qué dulce. Precioso. Mirad. Qué bonito. ¿Verdad? Este contagio. Los cetones. La fresa. Este. Que es para hacer dos bolsillos. Y aquí tienen tres recortables. Este que son sentimientos. ¿Verdad? No sé. Mira. Qué bonito. No. Qué bonito. Mira a verte. Creo que se vuelven también en raquete. Sí. Muy bonito. Muy dulce. Precioso. Compré de Pascua. Los básicos. Y este de 20 por 20. Que estos son los básicos. O los básicos. No. Estos son los básicos. Y son de... No sé. De... De qué casa, eh. No sé cómo no llega. Ahora lo veo. Reprint parece que pone. De Aster Vintage. Colección. Mirad. Os lo enseño, ¿vale? Qué es. Daiko. De Aster Vintage. Y ya está. Pues esta sería la colección. Vienen dos hojas de cara y esto que serían los básicos. En teoría, porque yo creo que no son recortables, vamos a ver. Bueno, por lo que estoy viendo aquí, no sé. Sí, creo que son recortables. Mira, es a doble cara. ¿Ven? Mira. Es que son a doble cara. Este sería uno. Es muy bonito. ¿Ven? Este se ve poco en cámara, pero lleva como escritura ahí. Y es como un blanco, beige, una cosa así. Y este de las flores por último y por detrás es igual que el anterior. Mira. Traen dos pecados. Y este sería de la colección de Pascual. ¿Vale? A ver, aquí lo meto. Ya se ha pegado, está el cartón. Y ahora ya, por último enseño que sacó Piper for You, cogí la de 20x20, la colección de Bibibibadibibu, de las cenicientas. Y la verdad es que está muy lograda, me gustó muchísimo. Sacó esta y vi también la del Principito, pero como la del Principito, creo que tengo otra, creo que es de estampería, si no recuerdo mal, he echado vela o algo así. Y entonces cogí esta, que me gustó, y mira, vienen dos de cada, por delante y por detrás, que es muy bonita. Esta es la cenicienta, con el templete al fondo, por detrás así. Esto. Mira, qué bonito. Es muy bonita. Esta es la Hada Madrina, en la calabaza convertida en carroza. Aquí, así. En el baile, por detrás así. Estoy corriendo escaleras para abajo, movillada a las 12. Y así, por detrás. Muy bonito, ¿no? Preciosa, probándose el zapato. Muy bonito. En la boda. En la boda. Con la boda así. Y esto recortado. Con la boda, más así. trae muchos papeles y la última página que viene en blanco y los básicos que los básicos de Vivida Vividu traen ocho papeles nada más son de 30 por 30 y creo que son entelados son como un lienzo pintado mira como lienzo a una sola cara este sería uno muy bonito pues estos ocho y son muy bonitos y lo toca y está tocando tela la verdad es que sí le compré esto que es de la colección Vivida Vividu Vivida Vividu Vivida Vividu Vividu esta que es de son cuatro piezas y y es como como papel de arroz pero no es papel de arroz lo toca estoy buscando el cúter lo toca y tiene rugosidad como papel de empapelar así eso como un papel de empapelar y yo he tenido por aquí mi cúter y me he soltado aquí está porque viene cerrado aquí con un como lo que traen las colecciones una cosita de estas hasta la caja la verdad es que bonita ¿Veis? aquí mira no lo rompo trae cuatro papeles y las medidas o las medidas las medidas no las pone cuatro piezas sí voy a poner las medidas mira no son tan grandes y es como un papel de empapelado gordo este este que es este azul muy bonito es como una polipiel eso es como una polipiel este es como una polipiel sí es muy bonito también y por último este y bueno lo puedes poner así o lo puedes poner así que es muy bonito son como polipiel yo es que de estos nunca he tenido ninguno no nunca he tenido no sé yo creo que esto se puede se puede coser y se puede trabajar con ello es como polipiel pues estos cuatro y también le cogí los daicas de la misma colección de los daicas de de paper for you les pasa igual que a los de escantería yo no lo he tenido ninguna pero lo he visto en compañeras que lo han enseñado y son también muy muy gorditos voy a poner esto aquí y son estos traen 15 piezas set de discos y yo se lo he visto a morelita con mis manitas morel que ya es de té de paper for you y cuando se lo he visto me ha gustado mucho mirad son gorditos no son tanto como los de estampería pero si son gorditos tienen un un grosor pero no tanto como los de estampería mirad hoy tienen un grosor pero es verdad que no son tan grandotes o sea tan duros tan duros como los de estampería no pero si son gorditos son duritos mirad que bonito este que bonito el palacio el beso mira que bonita esta la calabaza el zapato es de cristal muy bonito el retrato del maromo del príncipe el ratoncito bailando probándose el zapato probándose el zapato la la carroza el retrato de ella y por último este que está boca abajo que como un enlufa son muy bonitos pues esto en total son 15 piezas según pone ahí son 15 la otra la otra son no lo he abierto porque la otra traían más piezas y entonces pues bien bueno este es muy chulo de verdad que es muy bonito la colección muy bonita y le he cogido un pegamento para tela y tiene dos bocas esta que parece una especie de rolón y esta que es fina mira aquí está aquí y ahí ¿veis? y por la compra ella me ha mandado uno uno stencil que me lo ha regalado mira a veces lo mira este de la isla de King Kong con las dos palmeras y la luna este también que va mucho con la colección marinera y este también este del faro este también muy marinerito mira con el caballito de mar y este que pone risa amor paz fe y sueño mira son muy bonitos a ver a ver si se puede medir ahí y este muy muy bonito muchas gracias Rocío pues me ha gustado mucho todo 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 muchísimas gracias si os ha gustado espero vuestros deditos arriba vuestros comentarios y si os gusta el contenido del canal pues podéis suscribiros manita nos vemos próximamente ya en mi tarde son los 10 menos 20 y hasta la próxima cuidaros chao uu un de aguja un de su de lujo un sonquisa vuelta en tus perros rosa ya no hay duda en un canal es estacional no mezca Quieres una lata real Un nuevo tiempo de nuevas obras diseñar Porque tú, tú, tú Eres tu vida craft Wings of the craft Wings of the craft Wings of the craft